La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del Congreso los nombramientos de Jonathan Ernest Heath, Constable y Gerardo Esquivel Hernández, como integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, Bansico, los dos nombramientos deben recibir la ratificación de los legisladores. La propuesta fue recibida por la Comisión Permanente que se sensiona durante los recesos del Congreso. Finanzas Bansico lleva a la Corte Ley de Salarios de AMLO. Los dos candidatos deben ser llamados a comparecer, emitirse en su caso la minuta que los aprueba y ser turnada al Pleno de la Comisión Permanente para su aprobación y toma de protesta. Dado que el próximo miércoles 16 de enero el Congreso está llamado a instalarse en un periodo extraordinario, de no haberse concretado el proceso legislativo en el periodo de la Comisión Permanente, en esas fechas podría concluirse el proceso de nombramiento de ambos como subgobernadores. Gerardo Esquivel fue propuesto para sustituir al subgobernador Roberto del Cueto, quien renunció el pasado 30 de noviembre por motivos de salud. Esquivel había sido propuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para ser subsecretario de Egresos, pero el pasado 28 de noviembre de 2018 el funcionario anunció que Esquivel sería nominado para ocupar el puesto de subgobernador. En tanto Jonathan Heath, llega el lugar de Manuel Ramos Francia, quien concluyó su encargo el 31 de diciembre pasado y ahora será director de la Asamblea del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, Heath Constable. Es licenciado en Economía por la Universidad de Pensilvania, y es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. ¡Gracias!